Radio Natividad presenta Primera lectura del día De la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 3, versos 22 y siguientes, y capítulo 4, verso 6. Queridos hermanos, puesto que cumplimos los mandamientos de Dios y hacemos lo que le agrada, ciertamente obtendremos de Él todo lo que le pidamos. Ahora bien, este es su mandamiento, que creamos en la persona de Jesucristo su Hijo, y nos amemos los unos a los otros conforme al precepto que nos dio. Quien cumple sus mandamientos, permanece en Dios y Dios en Él. En esto conocemos por el Espíritu que Él nos ha dado, que Él permanece en nosotros. Hermanos míos, no se dejen llevar de cualquier espíritu, sino examinen toda inspiración para ver si viene de Dios, Pues han surgido por el mundo muchos falsos profetas. La presencia del Espíritu de Dios la pueden conocer en esto. Todo aquel que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino que su Espíritu es del Anticristo. De este han oído decir que ha de venir, pues bien, ya está en el mundo. Ustedes son de Dios, hijitos míos, y han triunfado de los falsos profetas, porque más grande es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, enseñan cosas del mundo, y el mundo los escucha. Pero nosotros somos de Dios, y nos escucha el que es de Dios. En cambio, aquel que no es de Dios, no nos escucha. De esta manera distinguimos entre el Espíritu de la verdad y el Espíritu del error. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y qué claro nos dice aquí el apóstol San Juan. Quien escucha a Dios es de Dios. El que no es de Dios, no escucha su palabra. Usted escucha la palabra de Dios, lee la palabra de Dios, la cree, usted es de Dios. Si usted no lee, no escucha, no habla con Dios, pues no es de Dios. Entonces, qué importante que iniciando el año, iniciemos también una lectura de la palabra de Dios, porque es a través de la Biblia como Dios nos habla. Empecemos hoy a leer un Evangelio y el Libro de los Proverbios. Y así podemos decir que somos de Dios, porque escuchamos a Dios. Amén. Amén.